La Regla de La Luz El Mundo ¿Está bueno el café? Si Acá nos encontramos en El Ray Este que vamos a hacer de la bodega esta magnota a ver que nos acontece esta mañana vamos a ver ...Campo de 5, 5, 3, 4, 2... ...Yup. ...Yup, 4, 2. ...Lover, 2, 3... ...Lover, 3, 4, 3... ...Me and you! Bueno, nos perdimos un poco, pero bueno, estamos acá otra vez. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.